La serie El Mundo Culto de Sabrina Netflix dio a conocer que la segunda temporada se estrenará el 5 de abril de 2019. El Mundo Culto de Sabrina se convirtió en la serie sensación de los últimos meses en Netflix. Tuvo que superar la difícil barrera de la nostalgia de presentar una versión muy distinta al querido personaje que Mellisa Joan Hart interpretó en los 90 apóstrofes en Sabrina. La bruja adolescente lo hizo con creces. Ahora, la segunda temporada está filmada, en etapa de postproducción. Además del anuncio de la fecha de estreno de El Mundo Culto de Sabrina, la plataforma Netflix presentó un pequeño adelanto de lo que serán las nuevas, y cada vez más oscuras aventuras de Sabrina Speyman. Al ritmo de Cherry Bomb de The Runways, la pequeña bruja adelanta los nuevos desafíos que le esperan a Kiernan Sipka en la piel de la bruja. Una de las grandes novedades de la segunda temporada, será la llegada de G.D.D. a Godacre para dar vida a Dorian Gray, el dueño de un exclusivo club nocturno que oculta multitudes secretos como un retrato maldito. Por si no había quedado, El Mundo Culto de Sabrina introducirá así en su universo al famoso personaje creado por Oscar Wilde, una adición que encaja a la perfección para la serie de Netflix. La sinopsis del pequeño avance de la segunda temporada señala, prepárense, mortales. Nuestra bruja regresa más oscura que nunca. Sabrina ahora recorre el camino de la noche, mientras mantiene cerca a sus amigos que caminan del lado de la luz. El Mundo Culto de Sabrina, una serie original de Netflix de los creadores de Riverdale, continúa en su parte 2 desde el 5 de abril de 2019. En esta nota, Netflix El Mundo Culto de Sabrina. ¡Suscríbete al canal!